Chequen nada más amigos, cuántas tortas y el tamaño es otro pedo, el tamaño. Tía, ¿tamaño sí importa o no? Sí. Entre más grandes mejor. Sí. ¿Te gusta grande? Sí. ¿Qué te gusta grande? Bastante calor. Mucho calor. Tío, tío. Volte, volte, volte. Sí, sí, sí. La málaga, la málaga. Sí, sí, sí. La málaga para allá. Sí, también. Me voy a echar aire también. Mucho aire, mucho aire. ¿Qué es esto? Mucho calor, mucho calor. Venga, venga. Tortas gratis. No es mi negocio. Tortas gratis. Tríbanse todo gratis. Yo voy a preparar solo, a ver. Suscribir, dejar comentario y darle like. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? El Coreano de Corea. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de Coreanos. Soy el Coreano de Corea de regreso, amigos. Después del rancho ahí en Guadalajara, aquí estamos. Es que me encanta Guadalajara. Me gusta Monterrey también, pero Jalisco, Guadalajara también es un... Está toda una ciudad muy, muy chingón. Y miren nada más. Aún no se ven ni madres, pero estamos en un lugar muy especial. Y el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial. De hecho, es una coreana. Es muy paisa, que es la más, más famosa de aquí, de Jalisco. De hecho, creció mucho su canal en los últimos no sé cuántos meses. Ya tiene más que yo. Entonces, por eso quería aprovechar de ella. Bueno, aquí les presento a... ¿Te da pena? ¿Te doy pena? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. De hecho, amigos, una disculpa porque Yuna normalmente graba sus contenidos de receta cocinando en su casa muy tranquila. Es una mujer muy tranquila, no es como yo. Entonces, como que necesita un tiempo de acostumbrarse a mi desmadre y mi ambiente. ¿Sí o no? Yuna. Aunque ya me has visto varias veces, ¿aún no te acostumbras? No, sí, ya. No, no creo. Tu cara dice que no. Ahorita me dijo, me das pena. Me da vergüenza. ¿Mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ya, tres años. Tres años, ¿verdad? De hecho, fuimos a grabar unos chilaquiles bien, bien picantes que ardió mi culo hasta la madre. Y después fuimos a... ¿A qué más? Venimos aquí a este lugar. ¿Era este? Sí. ¿El taco? Fuimos a comer tacos de 2 pesos. ¿Tacos de 2 pesos? ¿Ahorita también sigue 2 pesos o la inflación se chingó? No sé, ahorita vamos. Ahorita vamos a ver. De hecho, Yuna me trajo aquí una vez más para seguir nuestro viaje de gastronomía de aquí a Jalisco. Jalisco tiene muchos platillos tradicionales. Es uno de los estados más, más tradicionales. Más chido, sí. Más chido. Eso. Viva Jalisco. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Veinti... Voy a comer veinticuatro años. Veinticuatro años. Es que Yuna habla perfectamente español. Igual que yo. Tiene más de veinte años aquí. ¿Es Tapatía? Sí. ¿Sí o no? Sí, es Tapatía. Tapatía. Entonces, Yuna, ¿de dónde vamos? Pues vamos a ir a dar vuelta al mercado para que vea cómo es. Quería llevarte a un lugar chido, padre, pero como te gusta el mercado. Sí. Es que la gente... A ver. A ver, Yuna. Aclara esta cosa, por favor. La gente piensa que son una fresa que siempre ando en lugares andares, lugares muy, muy padres. ¿Es cierto o no? Sí, es cierto, pero también le gusta el mercado. ¡Ah! Ok, los dos. Me encanta el mercado. Y en México, cada estado, cada ciudad, teníamos un chingo de mercados de diferentes conceptos. Ah, sí. Y este es el mercado, ¿cómo se llama? San Juan de Dios. San Juan de Dios. Es el más grande, ¿no? Sí. ¿Sí? De Valdejera, sí. Y más famoso. Escuche, también venden pirata. Le voy a comprar algo a Elisa. Gucci con CH. Y otro, ¿qué más? Hermes con Kermes. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Elisa, hacemos un shopping. Ok. Este es de 500 pesos. Bueno. Entonces, ya vamos a entrar. ¿Estás bien? Sí. Vamos. Más, más ánimo. Nada más vas a grabar hoy conmigo. Ánimo. Vamos a donde? Adentro. Acompáñanos. La voy a hacer desmadre hoy. Nada más el día de hoy. Vamos, acompáñanos. De hecho, hace un chingo de calor Guadalajara. Estamos como en 35 grados. ¿Sabes quién? Es que yo soy fresa. Y no aguanto el calor. Entonces, ¿por qué no empezamos con un... ¿Cómo se llama? Ventilador. Mini ventilador. Porque si no me voy a estar de mal humor. Entonces, aquí. A ver. ¡Dueño! ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye. Este, ¿cuánto están estos ventiladores? En 50. ¿Sí? ¿50? ¿Y en cuánto lo compras? Viene de China, ¿no? No. No. ¿Y cuánto te dejan la ganancia? Ajajaja. ¿Sí? Es secreto, es secreto. Bueno, ¿me das? A ver. ¿Todo y 50? Amigos, 50. Vamos. Este. Este. Ah, no. ¿Qué pasó? Mira. ¡Ah, fresa! ¡Ah! Mira. Es lo que yuna me escogió. Es el aguacate. ¡Ah, amigos! Chequen nada más, aguacate Es que, perdón, pero estos días tengo pedos Entonces, desde axilas empieza a sudar Entonces, perdón, Yona Está llorando, po ¿Qué? 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 Se siente rico, ¿no? Se siente rico Bueno, pero como escogió, ¿puedo agarrar el de fresa? ¿Sí? ¿Eso está bien? Sí Está bien padre Este está padre, ¿no? Más fresa Amigos, es lo divertido del mercado Entrando luego, luego hay un chingo de productos diferentes Que en este clima son muy inteligentes ¿Sí o no? ¿Quién es el dueño? ¿Usted? Muy inteligente, muy sabio Va a ser millonario Bueno amigos, entonces, nuestra primera compra del día de hoy De 50 pesos ¡Ah, es nuevo! Muchas gracias, gracias Que venda mucho Bueno amigos, entonces, ya tenemos aquí La herramienta La herramienta para este calor Aún está teniendo cara de vergüenza No Le da mucha pena, bueno Entonces, ya vamos a entrar ¿Tienes hambre? Sí, tengo mucha hambre Tengo hambre, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? Tengo A ver, ¿es mi fan? ¡Hey huevo! Pero, ¿tienes hambre? ¿Por qué? ¡No! Aún no se digiere Estoy embarazado ¿Cuántos meses? ¿Cuántos tengo? Como seis ¿Eh? ¿De perrito? Sí ¿Con embarazado o de perrito? Sí Felicidades Felicidades Ya se viene mi día Ok Oye, ¿pero tienes hambre? Sí ¿Qué es bueno aquí? ¿Si vienes mucho? Te voy a invitar A las Tortas Locas de Don Chava Las Tortas Locas ¿Dónde íbamos a ir? ¿Me vas a invitar? Local Rojinegro ¿Tú me vas a invitar? ¡Vámonos! Amigos, eso no está... A ver, Lona, ¿qué pasó? Yo invito, pero tú pagas Ah, ok, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien ¿Pero un lugar bueno aquí? ¿Tienes calor o no? ¿Tienes? ¿Pasado? Y huele un poco ¡Ah! Tortas rotunderas, vamos Vamos, vamos, ¿está bien? Wow, Juna, ¿cómo ves? Es que este es el amor mexicano ¿Sí o no? Luego, luego en la calle nos vio Entonces, yo dice ¡Eh, Minu, te compro! Te invito a Tortas Locas Te invito, pero tú pagas Ok, ok Ok, ya Oye, ¿torta loca qué es? Exactamente Torta loca Es un lonche de pierna Pehuazira ¿Grande? Grande Pierna con lomo Bañando en un molito ¿Y también tienes grande? ¡No! No, no No, te iba a decir otra cosa Pero no Pero no Eso no es También hay otra cosa grande ¿Y te gusta grande? Me gusta el chiquito ¡Ah! También me gusta Y una está cagando de risa No puede hablar ¡Ims! ¡Ims! ¡Iste! Yuna Respira un poco ¿Te gusta grande o chiquito? La torta ¿La torta? ¿Si has probado Tortas Locas? Sí, la torta loca de aquí Sí Pero no he probado las buenas Es que ella es chef Ella cocina muy bien ¿Si has preparado Tortas Locas? No, no he tratado Entonces podemos ir a probar Y ver cómo se preparan Hay puños de tortas Ok Pero no hay como las tortas locas De Don Chava ¿Don Chava? Vamos, vamos ¿Dónde es Don Chava? ¡Don Chava! ¡Vamos! ¡Vamos! Amigos, sé que nada más Este es el olor del mercado Todos los mercados se ven similares en México ¿Verdad? Sí Venden diferentes productos Muy, muy padres Mucha cultura De hecho, Jalisco, Guadalajara Tiene mucha cultura Desde los mariachis ¿Desde qué más? Torta ahogada Torta ahogada Libria Y también Salsa Valentina Me dijo Yona Que las mujeres de Jalisco Son muy guapas ¿Y los altos? Ajá, los altos También son muy guapas Amigos, déjenme en los comentarios Si es cierto Porque pues nunca he ido a los altos Porque ya no necesito Ya no necesito mujeres Pero para ir a grabar Nada más Juntos Juntos Primero torta Amigos, encontré Regalo Hay Luis Y hay Bucci con CH Chanel 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 con Chanel con qué? Con ese Chanel Amigos, chequen nada más De hecho, aquí hay una parte De puras marcas Entre comillas ¿Verdad? Desde Coach Desde Tior Wow, entonces Este Hombres Si tus mujeres quieren Una marca Este Aquí Aquí, pero Escogen bien Escogen bien ¿Ok? ¿Y si se lleva preco? Wow, venden botas Elisa Luego, luego Es que Elisa le encantan las botas Como ella monta ¿Cómo ves Elisa? Está padre Sí, me gustan las rosas Sí, verdad Ah, este está súper padre Sí ¿Y cuánto está este? Este pues el es 1700 1700 Bueno, ahorita regresamos 1700 Después de comer venimos ¿Ok? 1700 24 meses sin interés ¿Cuál? Elisa, mira Amigos, chequen nada más Está bien padre Ya, ya me imaginé Elisa con sus botas Sí, verdad Serga Tiene un chingo de botas ¿Ok? No le digas Sí, le patrocinan un chingo Entonces Un gasto innecesario ¿Ok? Ok Ya no, jamás Jamás digas botas ¿Ok? ¿Ok? Es prohibido hoy ¿Ok? ¿Oye, botas no? Ok, ok Entonces Lo checamos Lo checamos Sí, está muy bonito Pero como tenemos un chingo de hambre Y este Hay que ir ¿Ok? Ok Otra vez Ni caballo Caballo es peor Caballo sale más caro Ni caballo, ni vaca, ni gal Todo Todo tiene Quiere más Es un vicio Ok Ok, vámonos Amigos, chequen nada más Estoy aquí Ya llegamos a la parte de gastronomía Donde venden las comidas Es que está bien grande el mercado ¿Verdad? Sí, está enorme Hay de todo Hay de todo ¿Y de repente vienes aquí? ¿Hay una? Sí, a veces vengo a buscar cosas Y también a comer ¿También a comer? ¿Ah, comes aquí? Sí, también como También me gustan las cortas rocas Ah, ¿en serio? También una se ve fresa Pero sí es fresa No A veces están los dianguis y mercados Dianguis, de hecho Como ella cocina también Sale más barato también, ¿no? Ah, sí Comprar cosas en el mercado Y también divertido Sí ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Esto, pero así! ¡Viva México! Ven, ven Marco ¡Viva México! ¡Viva! Chequen nada más Huelo, huelo amor Huelo comida Huelo gastronomía Ven, ven Huele, huele Chequen nada más ¡Hola tías! ¿Qué le dicen corta tías? ¡Hola tías! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Torta! Torteando Están torteando aquí A ver Chequen nada más amigos ¿Cuántas tortas? Y el tamaño es otro pedo El tamaño El tamaño Es así como yo ¡El tamaño! El tamaño es otro pedo Los dos tamaños Aquí el tamaño sí importa El tamaño sí importa ¿Tú ya? ¿Tamaño sí importa o no? Sí ¿El más grande mejor? Sí ¿Te gusta grande? Sí ¿Qué te gusta grande? Habla tonta A ver, a ver tío ¿Cómo está? Bien Mucho gusto Hola Mucho gusto tío ¿Cómo se llama usted? Chava ¿Chava? ¿Qué? ¿Usted es el dueño de aquí? Sí ¡Me veo loco! Sí señor ¿Usted es loco? También Los locos tenemos un chingo de éxitos Sí señor Hay muchas mujeres También Ah no, yo no No, yo sí Yo sí, yo sí ¿Tiene huevos? También ¿También? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo cuatro ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Tenemos 50 años con este negocio ¿En este lugar? Sí, en este lugar 50 años Yo era joven y guapo Cuando empezamos Ahorita nada más guapo Porque joven ya no Sí, eso sí Sí está guapo Pero joven no Pero joven yo soy Sí Y loco Sí, también Joven y loco Oye y me trajo mi fan Es el lugar más chingoso Sí Aquí donde venimos todos los rojinegros Rojinegros No sé ni más de qué es Pero sí Atlas Atlas Rojinegros Ah, ¿qué por eso? Martín Vamos a comer Marcos 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 Mucho calor ¿Tiene calor o no? ¿Hay pantalones? ¿Hay ahí? ¿Hay ventilo? Te voy a enseñar un mandil Pásenme mi mandil ¿Cómo andan de hambre? ¿Te gusta el chile adentro O por un lado? Sí ¿Te gusta el chile? ¡Ah! ¿Cómo que el chile adentro? ¿Adentro de la torta? Ah, adentro de la torta ¿O por un ladito? Ya tengo ¿Qué torta? Pues lo tomo, tome ¿Me albuejo o no? ¡Guau, guau! Chiquenme Es una torta loca Es la mitad Es la mitad Normalmente ese es el tamaño original, ¿verdad? Sí ¿De otros lugares? ¡Guau, qué padre! Uno entero Uno entero ¿Tú ya has probado? ¿Varias veces? Varias veces ¿Si te gusta? Me encanta Pero bastante calor Mucho calor ¡Tío, tío! ¡Volte, volte! Sí, sí, sí ¡La merga, merga! Sí, sí, sí ¡La merga! ¡La merga! ¡La merga! ¡La merga! ¡La merga! ¡La merga! Mucho calor Mucho calor ¡Mucho calor! ¿Cómo? A ver, a ver A ver si abren los ojos. Ya abrió, ok, ok. Yo quiero ver otra vez. Lo bueno de un mercado es el Vibra Mexicana. Tú conoces o sabes o has escuchado hablar de Pablo Neruda? Pablo? Pablo Neruda fue un poeta y escritor chileno. Él cuando vino a México dijo conocí México a través de los mercados porque en ellos encontré el verdadero folclore del pueblo. Que poeta tan chingón. Si señor. Si o no? Sí. México literal. Yo también aprendo mucho de cultura mexicana en un mercado. En un mercado. Y más que nada la gente. La gente tiene amor. Si. Muy amables. También tiene esto. Jajajaja. Muy amables. Bien pervertidos. Tres partes del show. Ya somos amigos. Tío loco. Sobrino loco. Si señor. Los dos bien guapos. Si señor. ¿Esa es tan bonita? Si. Es hermosa. Es hermosa. Si. Como no? Es hermosa. ¿Quiere una tía mía o que? Si. Como no? Para que tenga una aquí, una en Corea. Si quiere o no? Si. ¿Importamos tías coreanas? Si señor. Le damos batería a ir a las coreanas. Jajajaja. No, no. A ver. Hábrale a las coreanas. A todas las coreanas. Los mexicanos les deseamos y las vamos a mantener. A mí es por mexicanos. Y es por mexicanos. Y no somos árabes. Ni somos sultanes. Hábrale a los mexicanos. Dame un beso tío. Se me cayó bien. Ok. Perfecto. Martín está muriendo también. Márcalo. Hábrale a los mexicanos. Aquí hay una mesa de mexicanos. Aquí. ¿Verdad? Y vamos a probar. Vamos a probar. Aprovecho. Aprovecho tía. Amari Martín. ¿Cómo se llama? Marcos. 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 Coincidencia. Marcos. Marcos. ¿Cómo preparas una torta loca normalmente? ¿Pones salsa? No. Yo no pongo salsa. Porque este ya tiene salsa. Ah. ¿Ya está preparado? Ya está todo preparado. Nomás le falta una clase. Ah. ¿Cuál? Que te la comas. Y mi pregunta. ¿Si te la comes? Sí. Sí. Dejen de molestarme. Chingué chingué con los algures. Bueno. Vamos a empezar. Como ya está preparada. Muchas gracias. Gracias. Agua de horchata. Vamos a ver. ¿Qué tal sabe a agua de horchata? Aquí en Jalisco. Rico. Rico, rico. ¿Qué está burlando? ¿Se emplea? No. Es mi hija. Fue la mejor compra de toda mi vida. En los 30 años de mi vida fue la mejor compra. El ventilador. Sí, verdad. Me costó 50 pesos. ¿Cómo metió? Bien. Barato. ¿Cuánto es en tu país? 50 pesos. Es como 2 pesos. Algo. Primera mordida. A ver. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? Dale una mordida. Una mordida grande. Para que se les antoje. ¡Azoo! Una mordida grande. tanto te cabe más y sólo más y sólo más y estoy yo ya amigo es que no me gusta a mí ensuciarme y siempre pero estos lugares hay que comer así como debes nada más ya me está grabando muy directo está ahí está allí va a salir con pura nariz yo lo vas a probar así por ya pierna de puerco todo lo que lleva ya entiendo por qué se llama torta loca está bien loca el tamaño está muy grande sí está muy grande yo creo que uno completo ni a palos voy a poder terminar si te comes no comes todo el día si le gustó o no usted pida lo que sea porque marco para mucha gente les encanta cuando hablan en coreano si les gusta escuchar coreano entonces hablamos un poco de coreano como que tal sabe esto bueno bueno es mucho más de más es mucho más de más es mucho más es mucho más es mucho más es mucho más al final hablamos que está muy rico y le doy pena ok amigos cada vez como que gira menos cada vez sale menos aire wow amigos de hecho ya llevamos dos horas comiendo pero no acabamos tío como empezó el negocio como todos los negocios es muy difícil ok es muy difícil fue un carrito iniciar no fue aquí pero no 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 con el conocimiento de hoy aquí en guadalajara se hacen una feria ok que se llama fiestas de octubre en aquel entonces se hacía en un parque por aquí cerca que se llama agua azul ahí empezamos a darnos a conocer con la gente con la gente de guadalajara en general y de ahí para acá nos ha socorrido mucho el patrón entonces poco a poco se ha ido evolucionando se ha ido mejorando y se ha ido pues incrementando un poquito más la venta y gracias a ustedes que han venido también muchos youtubers pero tenemos un amigo más especial que es coreano más coreano un aplauso más fuerte más fuerte si señor que se oiga que se oiga señores eso mejor youtuber es el coreano más mexicano andale muchas felicidades ningún negocio empezamos ganando no todo se toma tiempo dedicación amor entonces esta muy rico de hecho lo voy a llevar porque no puedo acabar esta muy grande pero esta muy sabroso así dijo la recién casada esta muy grande la torta a la torta me caíste bien te llevo a coreo o que ahi gureamos a los coreanos vamos a gurear coreanos a la mía a la mía esa l a mía de hecho es ese no se mi madre es que estoy haciendo aquí pero estábamos comiendo pero tío necesita nuestra ayuda nos quiere este pues y me preguntó pero me está poniendo guante no es ahí se metió mal cuántas tortas vamos a vender 400 400 lo menos de ahí para arriba pero como hoy es un día tranquilo solamente 400 el sábado y el domingo van a ser 1200 está bien no voy a estar aquí viene viene tortas listo están enojados o no está viendo como que en serio no aquí no se dice enojado está encabronado está encabronado estás encabronado no porque yo no bien hoy hoy tenemos la visita del coreano más mexicano y se va a enseñar a hacer tortas porque nos vamos a ir a corea no tengo mucho tiempo agarra la cuchara y le vas a poner carne vamos a poner carne aquí pero mucha carne o poco carne más o menos no tanto porque si no quiebra si no quiebra el negocio no debe de quebrar pero no hay pesos no es mi dinero así o más un poquito más un poquito nada más lechuga 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 con mano no si con mano con mano como que tanto lechuga una mano así así y que más que más tío ahora le vamos a poner mayonesa 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 ahí con esta con esta ahí mero mayonesa cuánto toda 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 sin casada toda toda mira yuna ya empezó amigos chequen la mayonesa ya sabe sí o no ella ya sabe mira ya se ve más profesional me va a molar el día verdad sí ella es la coreana más tapatía más tapatía verdad sí señor a ver así mayonesa y que más ahora ahora jitomate jitomate cuánto dos rebanadas dos rebanadas dos rebanadas jitomate es muy saludable vamos a ver si es este fresco o no jitomate 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 es buena calidad muy buena muy buena jitomate 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 vamos a comer lechuga lechuga perdón mule mule salsa caldito la salsa cuánto todo así tres veces tres veces una dos tres ok ahora la vas a cerrar lo cierro ¿eh? ¿qué más? con la espátula la pachurra es un poco ¡ah! ¡está caliente! ¡eh! así la pachurra la poquita y la vas a voltear volteo volteo ¡vá! ¡1, 2, 3! ¡CHINGA! ahí está la torta ahí está la torta coreana más mexicana eso coreana tapatía oye yo voy a hacer solo ok con permiso tío ok ¿no? ¿no? esta te lo paso de una venga venga tortas gratis no es mi negocio torta gratis tríbanse todo gratis ¿para qué para llevar? ok ¿dónde está? ok ahí va yo voy a preparar solo a ver ¿yuna? ¿cómo ves? ¿cómo vas? tú sí eres profesional no a ti sí te van a pagar y a mí no a mí sí me paga mayonesa una dos encima 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 que rico amigos que rico amigos y agua cocha ya renuncio bueno amigos entonces después de un ¿qué hicimos? no puedo procesar comemos tortas locas ahí hacemos cada vez que vengo a grabar en mercado no sé ni matas que estoy haciendo ese es lo bueno del mercado que no sabes que estás haciendo pero estás ahí exactamente la gente o sea todos hablan nos convivimos no nos dejan comer gritamos la verdad no me acuerdo que dije ok pero estaba rico y de hecho para el próximo destino a ver una que vamos a comer ahora no sé si me gusta no sé si gustas algún postre que tal así no tienen frutas aquí como que temporal temporadas porque si veo muchas frutas aquí porque ya no ya no me queda ya no ya estoy muy lleno de la torta la torta loca entonces aquí vamos a ver aquí vamos a ver amigos cheque nada más es un puesto de frutas verdad porque venimos rojos por esta lona la lona de hecho aquí hay no sé cuántas variedades de frutas ok a ver amigo de hecho tú eres de aquí si ajá este puesto ok este oye porque pusieron la lona muy roja la lona muy roja la lona roja ok una pregunta ¿quién fue la idea? porque salimos todas rojas como sangre si o no es porque sea muy llamativo muy llamativo que bonito que sea chido perfecto bueno oye amigo entonces tienes mira estoy viendo muchas variedades de frutas ahorita les muestro oye y traen unos como 5 o 6 diferentes variedades para probar si lo más rico de esta temporada y lo más recomendable nada más lo que podemos encontrar aquí en este lugar de hecho yuna sigue diciendo hablando de las botas de Elisa entonces ese que te dije hoy no hablamos de botas ok pero están hermosas tienen unos 30 me las merezco si yo creo que sí ella sí está hermosa ella está hermosa las botas igual hermosas hermosas no ok ok ya entonces ya seguimos con nuestra degustación y conocimiento de las frutas ¿como es? ¿dónde está el maguey? está mirando no no este es coquiksli 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 está envolvado porque es silvestre silvestre ¿qué significa exactamente silvestre? que crece solito ajá este no lo cultivan así como la manzana ni nada o sea crece solito? así es este viene de un maguey nace en un maguey como la piña es una fruta agridulce agridulce muy buena aquí es muy vendible amigos es lo importante es una fruta típica de aquí en Guadalajara así es que no podemos encontrar en otros lugares este se prepara con chilito, sal, limoncito y un buen tequila tequila no tequila ya no ayer ya me empede amigos déjenme en los comentarios si ustedes han escuchado de coquiksli 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 este viene desde nuestros antepasados chequen nomas si pueden ver parece una flor así así se come esta muy bonita no? parece una flor y huele como guayaba un poco esta muy dulce otro otro ese es agridulce ya probaste? si este esta mas rico esta mas rico esta mas dulce va? los dos estan ricos ese se hace tepache parece limon con pera ahorita es temporada de pitaya y de guamuchi a ver vamos a probar parecen como gusanos se ve raro tu ya has probado? si yo fui a una fiesta feria feria de la pitaya feria de la pitaya me lo abre tia perdon yo no se hacer ni mer pero los dos tambien tienen diferente sabor? si mire el color amarillo amarillo morado de diferente color es natural verdad? natural totalmente natural nada es quimico es natural naturaleza gracias dios si uno naturaleza dios nos mando todo esto si hay rojas blancas en serio te doy pena poquito nada ya te acostumbras si ya agarre te lo cambio esta mas dulce quieres este gracias este mango amigos dejenme en los comentarios si ustedes han visto un baby mango es con la boca es que Yuna es de barrio yo soy de barrio yo trabajaba en los tianguis en las ferias vendiendo calcetines 3x25 pasale es una mujer poderosa vamos a ver si vende bien vamos a vender frutas viene 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 coquisteca muy rica temporada coquisteca pitaya piraña picaña todo todo piraña en 2 pesos que tal que tal que tal esta dulce esta dulce muy delgadito este es el rambutan este este como se llama rambutan 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 es muy parecido al ichi es que perdón pero soy bien pervertido soy mal de cabeza luego luego estoy pensando en en que me recuerda algo no mejor no no casi sin eso no recuerdes porque ya te conozco oye una que estas pensando policia migra migra bueno de tus amigos se llama que rambutan 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 se llama rambutan una vez más se ve raro es que se siente raro también como que mira que bonito se ve y mira adentro de viene una fruta muy bonita también esta muy bonita esta muy bonita miren nada mas amigos parece una gelatina es como el ichi y el ichi mmm gran puta rica gran puta amigo eso que es esta es yaka la fruta de los 7 sabores yaka esta bien grande mango piña papaya melón es el que apesta no tiene un olor fuerte ah pero el sabor esta bien delicioso de verdad si esta recomendable la verdad bueno entonces amigos amigas el dia de hoy aqui en el mercado san juan de dios san juan de dios verdad porque te alejas no te doy miedo huelo feo o que no no entonces mi ventilador necesito suena te divertiste hoy muchisimo que es lo que comimos torta loca ajá y frutas diferentes frutas exoticas de hecho muy buena onda todo el tio todas las señoras de hecho miren nada mas nos regalaron toda esta fruta para hoy en la noche porque vamos a estar la casa de yuna grabando para su canal entonces también para que vayan a ver para que esten emocionados excitados lo que sea yo no yo no es que no se me va la fruta rambuta no se me va de mi cabeza ok hubiéramos comprado mas de recuerdo dos y dos con la foto con la foto con la foto bueno yuna entonces quieres decir algo muchas gracias espero que hayan divertido con bueno yo no tanto verdad porque no hablé mucho pero te divertiste hoy yo si me divertí y que se paso cagando de risa ok no puedo hablar por eso espero que ustedes tambien hayan divertido conmigo dale like bueno espero que les haya gustado este video tambien vengan a guadalajara porque es un estado muy muy padre no porque estamos aqui sino la verdad hay muchas culturas muchas cosas que ver y aprender y escuchar y sobrevivir y comer y disfrutar y reir y un chingo de calor y sudar la axila ok no se olviden suscribir y darle like dejar el comentario aqui abajo les dejo en la descripcion el canal de yuna tambien vayan a suscribir ok nos vemos en el proximo video con los mejores contenidos 1,2,3 adios todas ya vamonos estoy quemando todo